Ahora ya sabes que el cerebro es el órgano encargado de regular y controlar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. ¿Quieres saber más sobre este órgano tan complejo? El cerebro nunca descansa. Cuando dormimos, continúa trabajando para que nuestros órganos sigan funcionando, de forma que podamos continuar respirando y nuestro corazón pueda seguir latiendo. El cerebro recibe información constantemente y genera respuestas a dichos estímulos a través de las sustancias químicas generadas por las neuronas, los neurotransmisores. Está dividido en dos hemisferios conectados entre sí y cada uno de ellos está especializado en realizar unas funciones determinadas. El hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje, es decir, de la comunicación verbal, la capacidad de análisis, el razonamiento matemático, la lógica, la lectura y la escritura. El hemisferio derecho controla la inteligencia espacial, que es la capacidad para representar ideas e imágenes de forma mental, la percepción, la comunicación no verbal, la intuición y la creatividad e imaginación. A su vez, cada hemisferio está subdividido en cuatro lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal nos ayuda a planificar nuestras acciones y a gestionar las emociones. Además, hace posible el lenguaje. El lóbulo temporal tiene un papel crucial en el aprendizaje y la memoria y procesa nuestros recuerdos. El lóbulo parietal es clave en la integración de la información sensorial, tacto, gusto, olfato, temperatura. Y el lóbulo occipital nos ayuda a procesar e interpretar la información captada por los ojos, permitiendo la creación de recuerdos visuales.